con las visas de Canadá. Canadá abrió sus puertas hace pocos meses. Ya realmente se va a poder solicitar la visa y la renovación. Fíjense qué pasa. Cuando usted va a renovar una visa de Canadá, usted tiene que buscar todos los documentos como si fuera la primera vez. Carta de banco, que tiene que ser buena, porque si ustedes creen que los gringos y los europeos son complicados, no quieran ustedes saber cómo son los canadienses. Carta de banco con los últimos seis meses. De movimiento, impresos. Hay que llevar los impresos. O si lo vas a hacer online, pues entonces tienes que tenerlo ahí digital. Carta de trabajo. Aparte de la carta de trabajo, un vehículo. Si tienes un vehículo, pues perfecto, porque lo primero que piensa en los consules es, señores, pero en un país donde el transporte público es tan complicado todavía, donde hace tanto sol, antes de usted pensar en viajar, usted tiene que pensar en montarse. Eso es así. Título de propiedad, pues lo lleva también. Muchas personas piensan que porque ya tuvieron la visa, se la van a renovar automáticamente. Yo he tenido casos, señores, que van a mi oficina y me dicen, Judy, yo he tenido cinco visas exchanging. Y ahora la, perdón, canadiense, y ahora la solicito. Y porque mi nivel económico no es el mismo que el de antes, pues me la negaron. Así mismo es. Se la negaron y no se la dieron y no había manera de apelar porque hasta que no hubiera suficiente solvencia económica, los canadienses no la daban. ¿Ok? Está tomando cuatro meses el tiempo aproximadamente de espera para Canadá. Dentro de esos cuatro meses, dos meses con el pasaporte para allá. Supuestamente ahora, para el mes de febrero, va a bajar. En vez de cuatro meses, van a ser dos meses. Vamos a ver. Yo voy a someter unos nuevos paquetes ahora, en el mes de febrero. Bueno, vamos a ver. Sí, es verdad que va a bajar a dos meses. Pero esos dos meses, por lo menos un mes es con el pasaporte para allá. Ahora mismo son cuatro meses, por lo menos dos meses con el pasaporte en México. Bien, para que planifiquen bien su cosa.